Let's continue with the study of like, don't like, ¿no es cierto? Hemos estado viendo doesn't también, likes, to express your likes and dislikes, lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿ya? Entonces vamos a continuar hoy el último tema relacionado con esto para expresar lo que te gusta, la última clase, perdón. Hemos estado también practicando vocabulario con este link, ¿no es cierto? Algo de vocabulario, de lo que te gusta, no te gusta, un poco de comida. Ahora, ¿se acuerdan? La clase pasada les mostré esto, ¿no? Cuando ella decía, por ejemplo, she's Maria, su amiga, ¿qué es lo que dice la amiga? Maria likes watermelons, Maria likes, likes. She likes watermelons, es lo mismo, ¿no es cierto? En vez de Maria yo puedo decir she, she likes watermelons. Then, a ver, he's rice, french fries, ¿no? O puedes decir solo fries también, ¿ah? Fries o french fries. ¿Qué dice su amiga? A ver, Luis likes french fries. Luis likes, si te das cuenta dice likes french fries. Or, he likes french fries, ¿no? Puedo decir en vez de Luis, puedo decir he, he likes french fries. A ver, otra vez, ¿qué es lo que dice la amiga? He doesn't like cucumbers, she doesn't like, ¿no? Acá, doesn't. Doesn't, it means that, no, it's horrible for her, ¿no? She doesn't like cucumbers, okay, doesn't. Then, rice, rice. He doesn't like rice. He doesn't like rice, okay, Luis, Luis doesn't like rice. He likes bread, likes, es, yes. Y les había explicado, ¿no es cierto? La clase pasada, that we use es, es, when the subject is he, she, or it, ¿no es cierto? He, she, or it, we add es. Ya no decimos like, likes. Aumentábamos la s. ¿Cuándo? Cuando el sujeto era he, she, or it. Con el resto de sujetos, cuando yo decía a mí me gusta, I like, ¿no? Decía likes, decía I like, ¿no es cierto? I like apples, ¿no? You like apples, a ti te gusta, ¿no? You like apples, we like apples, a nosotros nos gusta, they like apples, ¿no? Cuando era he, she, or it, aumentaba la s, likes. También te expliqué la clase pasada, el don't like, ¿ok? Doesn't like. El don't like ya saben por qué hemos estado practicando. Cuando tú dices a mí no me gusta, por ejemplo, I don't like cucumbers, ¿no? I don't like, usamos acá, don't like. Lo mismo con todos esos sujetos. ¿Pero qué pasa con he, she, or it? Ya no digo don't like, te voy a decir doesn't like. Tengan cuidado cuando escriban en dasen, muchos, ¿qué es lo que hacen? Confunden y escriben así como se pronuncia, me ponen dasen, así. Ya, tengan cuidado, así está mal. ¿Cómo tienen que poner? Tampoco me pongan así, miren, todo junto, no. Tienen que poner el espacio, en ese espacio va el apóstrofe, apóstrofe, ¿ok? El apóstrofe y allí la t. Ya, no me pongan así también el espacio de la t, tiene que estar el apóstrofe, ya, apóstrofe, así. Bien escrito, ya, no junto, no sin apóstrofe, tiene que estar bien escrito la abreviación de dasen. He doesn't like apples, she doesn't like apples, it doesn't like apples, ok, escriban bien el doesn't, please. Ya, a ver, let's continue. A ver, look at this, we have, a ver, these two people, David and Emily, ya, David and Emily. Y tenemos lo que les gusta, mira, like, dislike, lo que no les gusta. A ver, yo tengo acá ejemplos, mira, de lo que le gusta a David. David likes fish, ¿por qué le pongo la S? Porque David es lo mismo que his, ¿o no? David likes fish, ¿dónde está? Mira, fíjate acá en el cuadro, lo que le gusta, ¿no? Likes fish. Another example, David likes tomatoes. Recuerden que tú puedes decir tomato, porque es British English, ¿ya? Tomato, tomato en American English. David likes tomatoes, ok. A ver, ¿quién me dice otra oración con lo que le gusta a David? A ver, a ver, a ver, miren, acá tienen todo lo que les gusta. David likes ice cream. Ok, David, very good, Justin. David likes, no se olviden la S, ice cream, very good, Justin. Vamos a poner tu extra point, ¿ya? No se olviden que siempre los que participan, a ver, dame un ratito, un segundito para traer mi lapicero que está acá, ya está, para poner los puntitos, ¿ya? A ver, a ver, a ver, Fernando Pampamalco, a ver, next. David likes sandwich. Ok, very good. David, vamos a escribirlo acá. O puedo poner he, ¿no es cierto? Es lo mismo, pero vamos a poner David. David likes sandwiches. Algunas veces, y esto no les he explicado, tenemos que usar la palabra en plural. ¿Por qué? Como tomatoes. Yo no dije, por ejemplo, miren, atentos todos acá. Yo no dije, por ejemplo, David likes tomatoes, ¿no? Yo no dije, sí, ¿por qué posee tomatoes en plural? Hay algunas palabritas en inglés que tienen que usarse en singular, siempre. Y hay algunas que vamos a usar en plural. Cuando yo digo David likes tomatoes, me refiero a que a él le gustan los tomates. Porque si yo diría así, tomato, diría, a David le gusta tomate. No, le gustan los tomates, cuando tú hablas de manera general, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando mencionas, hablas de carnes, como fish, chicken, siempre va en singular. Son unas normas que ahora no te voy a explicar porque es otra clase eso. Es otra clase de inglés que yo te voy a explicar en su momento, pero ahora no. Para que no te confundas. En el caso de frutas y verduras, siempre voy a usar el plural. Eso acuérdate siempre. En el caso de sándwich, también, sándwiches. Pero de frutas y verduras, siempre lo vas a tener que usar en plural. ¿Cuáles no van a ir en plural? Las carnes, los líquidos, no van en plural. ¿Ya? Acuérdate de eso. ¿Ya? Ya, de repente ahorita un poquito confuso, pero ya, con la práctica ahí te vas a dar cuenta. A ver, next. Hanayi. A ver, Hanayi también quiere participar. A ver, Hanayi, tell me. David likes chicken. Ok, very good. David likes, ¿no es cierto? No se olviden la S, chicken. ¿Ya? Como es carne, un tipo de carne, la S, singular, ¿no? Chicken. Chicken. Ok, a ver, hay otro más. A ver, next. A ver, cielo, Segovia. A ver, ¿cómo sería la otra versión? Miss, David, leeks, chicken. Ya está el chicken. Ok, thank you. Fish. Fish. Ya está. El fish, ya está en el ejemplo primero que puse. Ya, a ver, ¿qué nos falta entonces? Likes. Nos falta la pera. How do you say pera in English? Pierce. Pierce. ¿No es cierto? Pero recuerda, te dije que las frutas le iba a poner en plural, ¿no es cierto? Pierce. Me gustan las peras, Pierce. Ok, thank you very much. A ver, vamos a continuar. Ahora vamos a poner lo que le gusta a Emily. Acá, Emily, mira. Emily, ya he puesto un ejemplo yo. Emily likes milk. A ver, ¿cómo sería el resto de ejemplos? A ver, Alan. A ver, Alan. Sí, Miss. Ya, ha levantado la mano, ¿no? A ver, tu ejemplo, a ver, ¿cómo sería? Emily. Emily likes apples. Apples. No, 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 es apples. A ver, mira bien, mira bien. No. How do you say fresa in English? O puedes elegir otro. Otra palabrita, de repente. Emily likes. Milk. Milk, ya está en el ejemplo. A ver, ¿cómo decía sopa? So. Soup, ok, thank you. Soup, ¿no? Remember the pronunciation is soup, ¿no? Ok, thank you, Alan. Very good. Muy bien, así tienes que participar. Ok, next. A ver, María José. Emily likes. Likes. Vegetal. Likes, vegetal. Vegetal. Vegetables. Vegetables, ok. Como un vegetables. 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 Ajá, vegetables. Very good. A ver, next. Sherry. Emily likes chocolate. Ok, very good. Chocolate. Chocolate es otra palabra que también va en singular, ¿no? Se escribe igual que en español, pero se pronuncia diferente, ¿no? Chocolate. 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 Ok, thank you. A ver, un ratito para anotar los que siguen participando. Yes. I like chocolate. A ver, ¿alguien habló por allí? A ver, continuamos, a ver. Yasuri. Emily likes strawberries. Strawberries, ¿no? Pero no se olviden likes. Siempre la S. Like. Strawberries. ¿No? Thank you. A ver, no distingo bien eso que parece. ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Arroz? ¿Rice? Cereal. Mi cereal. Cereals. 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 Ok, entonces sería Emily. Ustedes ven mejor que yo. Emily. Emily likes cereals. Cereals. Ok, very good, Fernando. Emily likes cereals, ¿no? Very good. A ver, ahora no se preocupen los que están allí esperando para participar. A ver, espérense. Entonces, ya saben que con he, she, usamos la S, ¿no es cierto? Para decir likes, ¿ya? Porque Emily es lo mismo que she y David es lo mismo que he. Ahora, let's continue. What happened in the negative? A ver, ¿qué pasa en el negativo? Mira, en el negativo, uy, ¿qué pasó? En el negativo vamos a usar, ¿qué cosa? Doesn't, ¿sí o no? Doesn't like. No le gusta. Mira, acá está. Por eso está ahí, con la manito abajo. David doesn't like pizza. Oh, this is strange, ¿no? Para quien no le gusta la pizza, es un poco raro encontrar a alguien que no le gusta la pizza. Bueno, de repente a alguno de ustedes no le gusta, está bien. David doesn't like pizza. A ver, let's continue. A ver, vamos a ver. De nuevo, voy a llamar a quienes están levantando la mano para que digan qué más no le gusta a David. A ver, Manrique. David doesn't like it. Ah, very good. David. No, y se pueden dar cuenta ahí, no están los dibujitos. David. Doesn't. No se olviden de escribir bien el doesn't. Doesn't like it. ¿No es cierto? Es. Ok, think. A ver, who else? A ver. A ver, Celeste. A ver, Celeste. David doesn't like garlic. Ok, garlic, aunque eso parece más onion, ¿sí o no? Pero vamos a poner tu ejemplo, ¿ya? David doesn't like garlic. Ok, thank you. Garlic, ajo, ¿no es cierto? Garlic, very good. Me parece onion eso, ¿no? Onions. Ok, don't worry. Thank you, Celeste. A ver, Arias. David doesn't like chocolate. Ok, again, chocolate. Very good. Has pronunciado bien. Chocolate. David doesn't like chocolate. No. A ver, algo más y falta todavía. A ver, continuamos. A ver. A ver. Torres, a ver, otra vez está levantando la mano. Y a ver, María José. David doesn't like grapes. Ok, grapes. No, grapes. Thank you, grapes. A ver, María José. A ver. ¿Quién más está levantando la mano? Ya, recuerden. A ver, anímense el resto, ¿ah? Para que puedan participar. Están perdiendo extra points. A ver, Faris. Ya está, Faris. Ay, creo que ya terminamos, ¿no? Con David. A ver, continuamos con lo que a Emily no le gusta, entonces. Emily doesn't like mushrooms. ¿Qué era mushrooms? Yo me olvidé. A ver. Champiñones. O champiñones, ¿no es cierto? Champiñones. Champiñones. Yes, champiñones. A ver, Faris. A ver, tell me, please. En el chat, ¿no? A ver, sorry que a veces estoy echando por él. A ver. Emily doesn't, ok. En el chat me has escrito. Thank you. Emily doesn't like carrots. Very good. Zanahoria, ¿no? A ver, ¿quién más? Hanay, a ver. Emily doesn't like cheese. Ah, very good. Doesn't like cheese. Tengo en cuidado de escribir cheese, ¿ah? Siempre se confunde. A ver, Diana. A ver. Diana. Emily doesn't like apples. Apples. No, ok. Thank you. A ver, Angela. Emily doesn't like fish. Ok. Ok, ya está todo ready. No se preocupen los que no han participado. Todavía hay más chance. Ok. Very good. Tiene ahí sus extra points. A ver, vamos a continuar. A ver, muy bien. Ya saben entonces cómo usar el likes. Doesn't like. A ver. Acá. Nuevamente. A ver, acá. Vamos a completar. Si tiene check, es like, ¿no es cierto? Y si tiene el cross, es que no le gusta, ¿no? Don't o doesn't. Y acá like o likes. A ver, la primera. A ver, yo empiezo. Carla. ¿Qué sería? Tiene el check. Le gusta entonces. Like, like, like. ¿Likes o likes? Like, like. Mismo, usted dijo que likes es cuando... Likes. Likes es cuando no es tarde. Ajá. No, 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 no. No se confundan la S. La S se le aumenta acá o no se le aumenta acá. Pero acá el verbo sí se le sigue aumentando la S. No, no, no se confundan. A ver, a ver. Lo que yo había explicado de la S y eso era para aumentarla a estas palabras de acá. A estas de acá. ¿Ya? A estas palabritas de acá. Pero la norma sigue siendo igual. Acá el verbo, cuando es she, sigue con la S. ¿Ok? Sería Carla likes meat. ¿No? A meat yo no digo carnes. Digo carne. Siempre no se le aumenta carne. Nunca va en plural. Pero acá el verbo sí tiene que llevar la S. Sería Carla likes. ¿No es cierto? Carla likes. A ver. A ver. Vamos a continuar. Likes. No se olviden, ¿ah? Likes. Likes. Con la S. A ver. Vamos a hacerlo más ordenado. ¿Cómo sería acá? Mira, es negativo. ¿Ok? No. Quiere decir que no le gusta. ¿Qué sería acá? Don't like. Doesn't. Light. Light. Don't like. Don't like. Don't like. Recuerden que el doesn't. Recuerden que el doesn't. Ya. Ok. Recuerden que el doesn't es solo para he, she, or it. Pero acá dice you. No va doesn't. ¿Qué va? Don't. ¿Sí o no? Así como hay. You don't. You don't like chicken. A ti no te gusta el pollo. You don't like chicken. A ver acá, number three. My dad. A ver. ¿Qué sería acá? Don't o doesn't. Mira, es negativo. Doesn't. 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 That's very good. Doesn't. Porque dice my dad, mi papá, él. ¿No? Entonces sería doesn't. Ya. Ahora sí se están dando cuenta. Muy bien. Doesn't. I. Ah, eso está fácil. ¿Qué sería acá? Like, likes. 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 Yo escuché un likes. Ah, no va a la S acá. Recuerden que solo con fuchsia. Acá es I like. I like potentos. Likes. Acá. Leo. Likes. 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 No sé la S porque si no, no. Likes. Likes. ¿Por qué? Because Leo is he. He likes. ¿Ok? Number six. A ver. We. A ver, negative. Don't. 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 We don't like chocolate. This is strange, right? Me da difícil encontrar a alguien que no le guste el chocolate. My mom. ¿Qué sería? Like o like? Likes. Likes. No es das. Ojo porque está cheque. Likes. 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 Mi mamá. Ella. She. She likes pizza. ¿Ok? ¿Por qué no pongo don? No se confundan. Porque acá está el cheque. Quiere decir que es afirmativo. Acá. I. Don. 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 I don't. Ese ya lo saben. Lo que hemos practicado. I don't like ice cream. ¿Sí? Doesn't. 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 She doesn't. She doesn't like tomatoes. They. They. Don't. Like. 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 They like ceviche. They like ceviche. Do you like ceviche? Yes or no? No. A ver. Voy a preguntar. A ver. Vamos a ver. A ver. Fiorella. Do you like ceviche? Yes. Ok. Hanay. Do you like ceviche? Yes I do. Ok. Fernando. Do you like ceviche? Yes I do miss. Ok. A ver. Carlos. Do you like ceviche? No. No. Ok. A ver. Este. Paulo. Do you like ceviche? He's here? Paulo. No lo veo. No está creo. Ah. Justin. Do you like ceviche? No. No. Oh. Ok. A ver. Sebastián Guaranca. Do you like ceviche? Yes. Yes. Ok. Herman Rique. Do you like ceviche? Yes. Yes. A ver. Alan. Do you like ceviche? Yes. Alan is here? No está Alan creo, ah? Alan one. Alan two. Alan three. La próxima lo llaman, no responde, lo retiro. A ver. Yasuri. Do you like ceviche? Yes. Ajá. Ok. Thank you. A ver, he preguntado a la Sara. Vamos a ver. Muy bien. A algunos les gusta, a algunos no les gusta, ¿no es cierto? Está bien. A ver. Next. A ver. Acá. Ahora sí. Volunteers. Acá sí, ah? Levantan la mano los que quieren participar. A ver. Yo les digo su número y cada uno ya responde y lee toda la oración completa, ah? Ya. A ver. Voy a anotar los que están. A ver. Empezamos. Fares, number 10. Ya les están dando su número, atentos, ah? A ver. Cielo, Segovia, number 11. María José, number 12. Arias, number 13. Manrique, number 14. A 14. Bampamalco, number 15. Justin, number 16. A ver. Lucana, Celeste, number 17. Hanai, number 18. Ok. Y el resto, nos quedamos acá. Hay dos más que faltan. Ya. A ver. Castillo, number 19. Uno más. Ahí está. Guaranca, number 20. Ok. Ahora sí. Empezamos. Cada uno tiene su número. Please. Ya. Sin que yo les diga atentos y no se pierden su punto, ah? Ya. A ver. Empezamos. Ah, Fares en el chat, no? No tiene acá. Fares. Ok. ¿Qué me dice Fares? Like. Very good. Like. ¿No es cierto? A ver. Vamos a poner. Voy a usar el lapicito para escribir más rápido. Ya. They like. ¿No es cierto? Like. Sin la S. They like a ceviche. Ok. Number 11. A ver. ¿Quién le tocó 11? Atentos, ah? Cada uno tiene su número. Si no, paso y he perdido su punto ya. ¿Eleven? Ya. Ok. No está 11. ¿12? Sí. Doesn't like bananas. Yes. Very good. Doesn't. ¿No es cierto? Doesn't. Ok. A ver. Number 13. Number 13. La 13. You don't like cereal. Ok. Thank you. You don't like cereal. You don't. Number 13. Un ratito, un ratito. Sí, un ratito. Ya me tienes que esperar al final porque ya pasó tu oportunidad. He estado llamando bastante rato. Ok. Number 14. She likes orange juice. Ok. She likes. ¿No es cierto? She likes orange juice. Very good. Con la S porque sugiete she. A ver. Talia likes lemonade. Ok. Very good. Likes lemonade. No. Very good. Fernando. A ver. Un ratito, un ratito. Antes que se me pase acá. ¿Qué me dijo? You don't like cereal. A ver. ¿Quién me dijo? Castillo, creo. ¿Quién fue? La 3 de mis. Yes. Ah, Fiorella, ¿no? Tú me dijiste la, ¿no? Number 13. Yes. Yes. Ok. Thank you. Ahí está. Me lo voy a anotar. 16. I like. Ok. Justin. Pero toda la oración. A ver, lee todo. I like cookies. Ok. I like cookies. Bueno, en verdad tendría que decir cookies, galletas. Ok. 17. My brother doesn't like rice. Very good. My brother doesn't, doesn't like rice. Ok. 18. He likes fish. Ok. Very good, Hanay. He likes fish, ¿no? Le gusta el pez. Oh, God. Ok. Number 19. You don't like carrots. Ok. Yes. You don't like. Acá, si se han dado cuenta, acá hay un error, ¿no? ¿Cierto? Acá tendría que decir carrots, ¿no? You don't like carrots. A veces puede haber mistakes, ¿no? Lo mismo que acá, cookies, tendría que decir. Ay, 20. A ver, ¿quién tocó number 20? He likes watermelon. Very good. Muy bien. Muy bien, Justin. ¿Te diste cuenta de la S en cookies, sí o no? ¿No? A ver, primero vamos a poner acá. Muy bien, Justin. Estás súper atento, ¿ah? Te voy a poner extra point, Justin. Muy bien. Muy bien, Justin. Sí, un ratito, un ratito, recuerden lo que les había explicado, ¿no? Tendría que decir cookies, así como les había dicho, galletas. Pues yo las galletas las puedo contar, por eso tienen que dar la S. Carrots, les faltaba la S. Acá también, mira, watermelons. Porque sandías, es fruta. Yo tienen que extrañar la S. Hay algunos errorcitos acá. Ahora sí, este, cielo. ¿Cómo, please? Number 11. ¿Cielo? Miss. Eleven. Yeah, miss. Miss sister like apples. Apples. Like o like? Apples. Apples. Like o like? Likes. Con la S. Likes. Ajá. My sister is she. Va con la S. OK. Sí. OK. Thank you very much. Yes. Very much. OK. Todos los que han participado tienen sus extra points, ¿ya? Sus extra points. A ver, continuamos. A ver, todos atentos, ¿ah? Para, vamos a escuchar el audio y luego vamos a completar esto. Vamos a escuchar el audio de Rubí y Adam. Hablando de lo que les gusta y no les gusta. Recuerden que una manera para decir que algo no te gusta también es decir hate, ¿sí o no? Cuando hate, odiar, ¿te acuerdas que te había explicado? Cuando tú, por ejemplo, no te gusta el pepino, ¿no? Tú dices, I hate cucumber. I hate. Y también cuando dices, my favorite. Tú escuchas la palabra favorite, ah, ya sabes que es algo que te gusta. A ver, atentos todos. A ver, vamos a completar. ¿Qué es lo que le gusta a Rubí? Mira, acá hay espacios. Va a mencionar cosas que le gustan. Va a mencionar cosas que no les gustan. Y lo mismo con Adam, ¿ok? A ver. Vamos a ver. Atentos, ¿ah? Unit 4, Lesson 1. ¿Pueden escuchar? Yes. Sí, Miss. Yes, teacher. Uy, salió el mucho más. Exercise 6. I love ice cream. And I love chocolate. Mmm. I like pizza. That's my favorite meal. But I don't like bananas. Or carrots. And I hate mushrooms. Eww. My favorite meal is fish and french fries. I love fish and french fries. And I really like cheese. But I don't like, mmm, I don't like cucumbers or tomatoes. And I hate garlic. Ok. Can you listen? ¿Podrían escuchar? ¿Anotaron? ¿Alguien sabe? A ver. A ver, ¿quién me dice? Ok, lo que le gusta a Rubi. A ver. Ice cream. Ice cream. Ok, very good. A ver, alguien que tenga los tres. O quiere volver a escuchar. A ver, alguien que tenga las tres respuestas. A ver, Rubi likes. Ice cream. A ver, alguien dijo ice cream y chocolate. ¿Quién dijo? A ver. Yummy. ¿No? Muy bien, Arias. Ice cream, chocolate. Pero ella dijo algo más, ¿ah? A ver, ¿qué es lo que no le gusta? A ver, alguien que tenga al menos dos cosas que no le gustan. Banana. Banana. Mushroom. Mushroom, Miss Mushroom. Metal. Mushroom. No, pero estamos hablando de Rubi. Ella no dijo tome. Banana, mushroom. ¿Quién dijo mushroom? A ver. Papa Malcolm, Miss. Ok, muy bien. Está atento. Papa Malcolm. A ver, algo más. ¿Alguien más se acuerda? De bananas. ¿Quién dijo? Arias, creo que lo iba a decir, ¿no? Rubi. ¿Quién dijo carrots? A ver, ¿quién dijo carrots? Yo, Miss. ¿Quién yo? Pues, ¿quién yo? De la cronía. Sorry, Hannah. Lo que pasa es que a veces cuando me parece la pantalla chiquitito no me sale quien me habla. Sorry. Yeah, Hannah. Thank you. A ver, Adam. A ver, ¿quién anotó lo que le gusta a Adam? Me dice algo que le gusta. French fry y fry. Muy bien. French fries es lo mismo que French fries. No, fish fry, perdón. Ah, fish. Ok, very good. Está atento, Papa Malcolm. ¿Algo más? Milk. Milk, no. Yo creo que cheese. Cheese. Muy bien. ¿Quién dijo cheese? A ver, ¿quién dijo cheese primero? Yummies. ¿Quién yo? Yummies. ¿Quién nos? Chirines. Yummies. A ver, ¿quién no le gustaba a Adam? A ver. Garlic. Garlic. Muy bien, Diana. Garlic. ¿Qué más? Cucumber. Cucumber. ¿Qué más? ¿Quién dijo cucumber? A ver, ¿quién dijo cucumber? Chirinos, Miss. Chirinos. Ah, está atenta. Chiri, muy bien. Y tomatoes. Vamos a volver a escuchar one more time. Ahí se van a dar cuenta. Ahora sí, atentos. Miren, voy a ponerlo una vez más. Miren, voy a ponerlo una vez más. Miren, voy a ponerlo una vez más. Tentos. I don't like bananas or carrots, and I hate mushrooms. Eww. My favorite meal is fish and french fries. I love fish and french fries, and I really like cheese, but I don't like cucumbers or tomatoes. And I hate garlic. Ahora sí escucharon, ¿no? ¿Qué dijo? I hate. O sea, odia, ¿no? Y otra palabrita que usaron para decir lo que les gusta en vez de like es love, ¿no? Cuando usas love, yo te había explicado ahora que te encanta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué comida? A ver, vamos a ver, me van a decir qué comida aman ustedes. Por ejemplo, I love lomo saltado. A ver, ¿quién quiere decirme a ver? A ver, ya, el pan pamalco. A ver, ¿qué amas? ¿Qué comida te encanta? I love. I love chicken fries. Fried chicken. ¿Un pollo frito te gusta? Fried chicken, sí. Fried chicken. A ver, Ferela. I love. Algo que te gustó. ¿Te viste? ¿Te viste? A ver, Pablo. A ver, que hace un rato no se había ido. No era justo cuando lo llamé. A ver, Pablo. I love. A ver, ¿qué? La comida que te encanta, que amas. ¿Cómo dirías? I love. ¿Está parra? Ah, está distraído. Ya lo vi, ¿ah? Ah, ve. No sabe que estamos hablando, parra. Está haciendo otra cosa. ¿Qué estás escuchando? Ah, entonces, a ver, dígame lo que pregunté. A ver. Ah, eso sí que no escuché, me hizo. Ah, ya ve. Ya, a ver, continuamos. Ya, menos un punto. Ya, a ver, a ver, muy bien. Ala, a ver, I love a chicken and rice. ¿O qué querías decir? Arroz con pollo. Recuerden que la comida no se traduce, así que no se preocupen. Salvo que digas, como su compañero, pollo frito. Eso sí, porque también en otros países dices fried chicken, ¿no? Pero normalmente, si quieres decir arroz con pollo, o sea, nuestro arroz con pollo, locro, no sé, lentejas, comidas, no se traducen, no se traducen. A ver, Manrique. Al igual que los nombres, ¿no? Al igual que los nombres. Yes. A ver, I love. A ver, Manrique, ¿qué comida te encanta? I love ceviche. Ceviche también, ¿no? ¿Qué hay, María José? A ver. I love ceviche, mis también. Ceviche. A ver, Sherry. I love ceviche. Ceviche. Uy, va ganando ceviche. A ver, Cisneros. I love ceviche. Ceviche también. A ver, Guaranca. I love ceviche también. Oh, oh my God. Va ganando ceviche. A ver, Justin. I love. Yeah. Cockdogs. Cockdogs. Ok. Fritos, así con papas fritas. Cockdogs. Ah. Su salchipapa. Ok. I love salchipapa. ¿Se dejan ahí? I love chaufa. Chaufa, qué rico. Ay, delicious. Ok. A ver, Melanie. Melanie, perdón. Sí, Melanie. ¿Está Melanie acá? Melanie, Melanie, Melanie. ¿No está? Ok. A ver, Yasuri. I love brócoli saltado. Brócoli saltado. Uy, ok. No, mucha gente le gusta el brócoli. I love brócoli, too. Ok. A ver, ¿qué más? A ver, Ángela. I love hamburgers. Hamburgers, yes. Delicious. With french fries, ¿no? French fries. Ardiana. I love ceviche. Ceviche, wow. Ceviche se la lleva. A ver. A ver. Ceviche va ganando. A ver, Chiara. I love lasaña. Lasaña. Yes, it's delicious, lasaña. Pero no, I don't eat it so frequently, no la como mucho. Es una desaraño, creo. A ver. Well, toma y he entrado tardísimo. Arlucanas, seréste. I love ceviche. Ceviche, también. Arcelo. Miss. Yes, I love. ¿Qué te encanta? ¿Qué te comienes? Miss, casi, es toda la comida. Ah, comidas. I love. Ok. Toda la comida, pero más me gusta. I love. Lomito saltado. Lomo saltado. Oh, me too. También. I love lomo saltado. Ok, thank you. A ver, por ahí de repente alguien me ha terminado preguntarle. A ver, vamos a continuar. Pero ya más o menos lo voy conociendo. ¿Vieron que el ceviche, uff, se fue. Se fue de encuentro. Ganó el ceviche, ¿no es cierto? Sí, sí. Ok, very good. A ver, les voy a dejar. Ay, pero mami. Ok, don't worry. Les voy a dejar una actividad en Live Worksheets ahora. Ya, es como que lo último para calificarlos. Ya, a ver, los voy a poner. Entren a su cuenta, ya saben. A ver, les voy a pasar el link. Ya. A ver, espérenme un segundito. De nuevo, en caso alguien haya podido entrar. Y con esto, este, con esto ya estaríamos terminando, ¿ya? A ver, un ratito. Denme un segundo. A ver. Acá en el link que les voy a dar. Ya saben, entran todos y ponen su usuario, como siempre. Ya, a ver allí. Alan, Alan, I love ceviche, arroz con pollo. I love chaufa. Oye, Alan, tú ambas todo. Está bien, yo también, también me encanta todo. A ver, entren allí. No se preocupen, no ahora en la clase. Si es que le está fallando el internet, entran después. Ya. Si te parece, no compartas pantalla, por favor, Alan. Ya, ok. Thank you. Eso lo he puesto porque hay otros trabajos que yo hago en otros salones. Y por eso tiene que estar la opción. Ya. Este, a ver, les he puesto, entren. Ya, denme un segundito para activarles la hoja. Y esto una vez que te... Yo estoy en otra computadora y necesito otra vez que me mande mi usuario. Y mi conseña. Porque yo estoy en otro lado, Missy. Estoy usando la computadora de mi mamá. Ya, ok. Don't worry. A ver, ya te voy a dar un momentito, un momentito. Estoy asignando un ratito la actividad. Missy, a mí no me sale. Un ratito. No, es que todavía recién la voy a asignar. No se preocupe. Un ratito. A ver, denme un segundo. Un segundito. Terminan eso y ya está. Ok. A ver, denme un segundo. Ya les asigno. Un segundito. Cuando yo les diga, está listo. Ya. Quiere decir, un ratito, un ratito. Ya pueden resolverlo. Resolverlo. Ya. No sé, pero un segundito los que les falta a su usuario y eso. Espérenme un segundo. Estoy asignando la actividad. Ya. Ya a ver. Ahí está la primera actividad. Ya está lista. Y la segunda actividad. Ya. Ahí está la primera y la segunda actividad. Terminan esas actividades y ya está. Me llega mi resultado. Ok. Practiquen eso, por favor. Terminen. Ahora les voy a dar su usuario a los que les falta. Ok.